No sé qué me pasa, morena del alma, poderte y quedarme prendado de ti y desde ese día ya no encuentro calma, te quiero cerquita, muy cerca de mí me vi aprisionado en esa pelaraña, tejía en un rostro de suave rubor con una leyenda en tus tegras pestañas que llevara escrito un mensaje de amor en un dulce sueño tus ojos vi, me sentí tu dueño muy junto a ti luego llegando en tenue rumor, tu voz muy suave hablaba de amor me decías te quiero con frenesí, todo de ti espero, dime que sí besé tus labios con lo cuerdor, te dije muy quedo, me muero de amor tus hermosos ojos que al mirarme turban, los llevo conmigo muy dentro de mí tus negras pestañas, diarmoñas curvas, dan sombra sus labios, color carmesí tu mirada ardiente, la llevo prendida, me siento quemar en su intenso fulgor y eres desde entonces única en mi vida, la imagen más pura de un sueño de amor en un dulce sueño tus ojos vi, me sentí tu dueño muy junto a ti luego llegando en tenue rumor, tu voz muy suave hablaba de amor me decías te quiero con frenesí, todo de ti espero, dime que sí besé tus labios con lo cuerdor, te dije muy quedo, me muero de amor me decías te quiero con lo cuerdor, te dije muy bien las tardes que cuento las horas, el cristal se opaca de tanto mirar y busco la huella del viejo camino, acaso has pasado, no te supe hallar una pena tuya es la pena mía, los lirios lloraron y lloró el rosal la brisa me trajo de tus labios flores, por eso te espero, para amarte más amor de toda una vida, le grito a los vientos, todo lo que sufre cuando tú no estás amor de toda una vida, me duermo en la tarde, soñando en tus labios queriéndote más amor de toda una vida, te busco, te nombro, voy por el sendero porque te hallaré amor de toda una vida, el viejo camino, sellará el destino y más te amaré amor de toda una vida, mis ojos se posan en la lejanía, mis pupilas lloran de tanto esperar el sol se ha apagado en el horizonte, pero me promete que hasta llegar las sombras ocultan el viejo camino, un grillo a la noche su canto le da y vivo pendiente contando las horas, esperando verte para amarte más amor de toda una vida, me duermo en la tarde, soñando en tus labios queriéndote más amor de toda una vida, te busco, te nombro, voy por el sendero porque te hallaré amor de toda una vida, el viejo camino, sellará el destino y más te amaré extraño el destino